No, nosotros no estamos, también estamos apoyando a la causa, pero tenemos que trabajar. Es que vivimos lejos, vivimos lejos, vivimos lejos. Es que vivimos lejos. ¿Qué quieren, se amor? No, ustedes ven más pacientes. No, ustedes mismos van a vivir a la maternidad. Los hermanos pacientes. No, no tenemos más pacientes. No, no tenemos más. No tenemos más. ¿Qué estoy bloqueando? Por la misma tengo todas. Él está de alta y va a durar. No, no tiene que estar. Gracias por ver el video.